Buenos días, queridos vecinos, buenos días, compañeros de trabajo, presidenta del Consejo Liberante, secretarios, concejales. 24 de marzo, Día Nacional de Memoria por la Verdad y la Justicia. Un 24 de marzo, el golpe cívico de 1976 inició una de las etapas más cruentes que cambió la historia y la vida de muchos argentinos. Ese día, las Fuerzas Armadas destituyeron al gobierno que había sido elegido por el pueblo a través de un golpe de Estado, etapas que hemos padecido de diferentes maneras por su cercanía y cuyas heridas colectivas y personales aún perduran. Solo la verdad y la memoria permiten hacer sitio a la justicia. Han pasado 41 años y las señales en la piel de la sociedad son visibles por la ausencia de los que no están y el dolor que nos dejó el no saber de sus destinos. Porque hacer memoria es pedir justicia también. Hoy unimos nuestras voces y como cada 24 de marzo, seguimos reconstruyendo esos vínculos y alentando el fortalecimiento de una ciudadanía plena, democrática y participativa. Como argentinos, debemos recordar nuestra historia para que podamos crecer y para ello debemos ejercitar la memoria para conocer la verdad. Muchas gracias. ¡Judicia!